¡Exalzare el Señor porque me has librado! ¡Exalzare el Señor porque me has librado! ¡Exalzare el Señor porque me has librado! ¿Quién sabe, Señor, por quien me has librado? De mis sabiedos, ¿cuál es el Señor que me escuchó? De gracias a su nombre santo, su poder a tu excepción, su poder a tu olvidar. Al no ser, no se sienta en la luz, por la mano de tu Dios. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias a su nombre, Señor. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias a su nombre, Señor, por quien me has librado. Gracias.